Quiere decir, yo creo, cuando ya acabemos de platicar, pues ya hasta ahí llegó, ¿no? Se encendió un letrerito que dice en vivo. Acá dice vivir y ya lleva 17 segundos, que es desde que le picamos. Parece ser que ya está. A mí me parece que hay una persona desconectada. ¿Hay una persona desconectada? Es decir, yo o tú. Digamos, parece ser que ya está. Sí, ya en el Facebook está, digamos, en esta barra donde está tu fotografía y atrás tiene una especie de back. Ahí ya está en vivo y si tú bajas tantito ya estamos en vivo. Así es que todo tuyo para que me platiques, más bien para que me preguntes, me cuentes, que hagamos una prueba genial. Porque acuérdate que el programa de las transmisiones de Líder son todos los jueves a las 9 de la noche. Hoy es miércoles, miércoles 17. Cuéntanos, Derick, ¿de qué se va a tratar mañana tu programa? Acabo de ver, acabo de terminar de ver la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Por eso llegué aquí medio tarde, por eso llegué hasta ahorita. Porque acabo de ver el final. Y está genial. Está muy, muy buena. ¿En serio? Está muy, muy buena. Yo vi la normal, la versión para todos los, hace, hace cuánto, años, dos años. Y no te gustó nada. Nada. Creo que el único momento en el cual medio, medio vibre fue cuando, cuando sale un poquito Batman en el Batimóvil. Y yo siento que tiene el score de, de, de Daniel Elfman. Exactamente. De la película. Es el único momento porque de ahí en fuera toda la película, no, no me gustó. Perdón. Digo, a lo mejor esta nueva versión. Como también hay una versión nueva de Superman 2. Ajá. De este, Richard Donner. De Richard Donner. Y me impresionó, o sea, dices, ¿qué pasó, cuándo pasó eso? Sí, ya la, la estuve, bueno, mi hermano me dijo, oye, mira, estoy viendo Superman 2, pero está como rara. Ajá. Como rara. Y me grababa pedacitos, ¿no? Ajá. Y está, uy, no, pues como mil veces mejor, porque es la versión como más fluida. No sé si hasta con algún tipo de CGI hacen algunas cosas porque está súper sensacional. Así es. Pues esta, esta versión, netamente, yo siento que arregla todo lo que tenía la primera película, o sea, le da una profundidad a los personajes. Hace que te conecte con ellos y mejora la historia, o sea, realmente tiene una historia que, que va, que va ascendiendo. Primero los ves que están peleando, luego tienen que ir por Superman, Superman regresa y ya se juntan todos y ¡boom! Está muy, muy buena. A mí me gusta. Ajá. Pero justamente una de las cosas que, que sucede, es que quitaron de plano el score de, de Danny Elfman. De plano lo quitaron. Estaba yo esperando a que sonara el tema de Batman, nada. Estaba esperando el tema de Flash. Flash, en ningún lado sale. O a lo mejor a través de volver a ver. Bueno, Flash, acuérdate que... Sale. Ajá. Flash, también Danny Elfman hizo el score, ¿no? Exactamente. Ajá. Ah, y el tema de Superman. ¿Te acuerdas que sale el tema de Superman cuando revive? De, de John Williams. Ajá. Pues aquí no sale. En Just Elixi sale, en esta versión no. Sale el de Superman regresa, el tun-tu-tun, 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 tun-tu-tun. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 hay como Superman regresa, la de este Brian Singer. Esa mera. Ah, que rescata parte del score de John Williams, pero sí tiene mucha música nueva. Uy, tengo que verla, y tengo que volver a verla, la, este, la pasada, porque, pues sí, como que, pues yo la vi y no me convenció, dije, híjole, este, pues es, los superpowers o los superamigos, pero ya en live action, pero no me, no me, los personajes no me encajaron nunca, ni como estas versiones de Marvel, ¿no? Que ves una película, te, te, este, te, pues sí, te identificas con los personajes, luego los ves actuar juntos, lo que nunca había pasado en Avengers y todo este rollo, y pues sí está, está como muy padre, pero como que esta se me hizo muy al vapor, o sea, yo a Flash nunca lo había visto, yo no vi la serie, la nueva serie no la vi, no me, no me convencía. Yo me acuerdo de la antigua, de los noventa, de John Wesley Shipp, con el score de Daniel. Así es. Y por ahí vi alguna vez un dibujo de Alex Ross, que, que está Christopher Reed, está Michael Keaton, está John Wesley Shipp, y la, la mujer maravilla es esta, la de la serie, Linda Carter. Linda Carter. Ajá, Linda Carter, y hay, está un dibujo que tú dices, no, pues si así hubiera sido la película, pues yo feliz, ¿no? Pues hay, hay que verla, tal vez no te, no te llegue a, a cambiar la opinión, pero me parece una, una versión mejor a la anterior. Sí es mejor. Puede ser, yo me acuerdo la de Superman, que dura como tres horas, creo. Tiene un ritmo interesante, porque no, no se te hace pesada, pero terminas también como que no, no convenciéndote, y, y bueno, este, y después dicen, es que hay una versión, también igual con escenas cortadas y todo este rollo, y esa versión es, es mil veces mejor, y tú ves, y son dos o tres escenas que, pues así como que no mucho aportan al asunto. No, 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 esa versión de, de Batman contra Superman, no, no le aporta nada, esta versión sí aporta. Ok. Gracias. Tenemos seis personas, se supone que hay seis personas viéndonos, ¿no tienes mensajitos o algo? Este, no le sé, aquí estoy, estoy checando. Aquí en la parte derecha de la pantalla, te tiene que aparecer una pantalla de chat, ¿no la tienes? Sí, dices, está como en un idioma medio raro, pero, este, ahorita que venga nuestra técnica en, en todo eso, porque sí, debería haber, dice, social, display, click, a ver, vamos a picarle a ver qué pasa. Y ahí, en los comentarios sociales, en el click, muestra la transmisión. A ver, bueno amigos, si están por ahí, seis personas, esto, esto, esto es una prueba, Eric, de verdad, yo te súper agradezco todos los favores técnicos que nos has ayudado a resolver, porque, este, mañana vamos a estar platicando con el ingeniero Juan Manuel Martínez de allá de la ciudad de Oaxaca de Juárez, de la Expo Imagina. Y, la vez que, la semana pasada hicimos una prueba y era, este, error tras error, pero, y teníamos que hacerlas en vivo, porque el programa del Facebook, pues, te, te implica que lo hagas en, en vivo, ¿no?, para poder, este, acceder a todo esto. Entonces, amigos que nos ven, este, igual, no se preocupen, estamos haciendo pruebas, y, pues, echenos ahí un mensajito, un saludo, para ver, este, para ver, para platicarnos, y, pues, mañana, mañana a las nueve de la noche, en la transmisión en vivo de Líder Fantasma, pues, yo me imagino que va a ser mucho como esto, para que estemos, este, digamos, aquí en este plano yo, y, bueno, y acá abajo va a estar Juan Manuel, y vamos a platicar durante una hora de la Expo Imagina, y de todo su trayecto desde allá por, yo me acuerdo haber ido en el año 2005, fíjate cómo se va el tiempo, este, ya nos conocíamos, ¿cuándo nos conocimos, Erick? Acuérdate. Ah, no me acuerdo del año, pero sí me acuerdo que, que, que me has platicado de esa Imagina, de hecho, me habías comentado de una animación con una mariposa, una onda así, hace un buen. ¡Uh! ¡Añísimo, sí! Sí, Rubén Armenta, el monito, ya iba a esa desde su inicio, y yo fui como a la tercera o cuarta, no me acuerdo, y, y, este, empezó a subir así el nivel, por ahí se oye un ladrido de la jauría de Líder Fantasma, si de pronto empiezas así y los perritos no se preocupen, todo está bajo control. Fíjate que, desde, en Facebook sí veo que hay mensajes, dicen saludos, hola, hola, aquí ando, Quintana Carmen dice aquí ando. ¡Ah, hola Carmen! Y aquí dice hola. ¡Una, el seguidor! ¡Fairi Velasco, un saludo! ¡Robert! ¡Ajá! Aquí está. ¿Lo ves? Sí, fíjate que tuve que agarrar un teléfono celular, porque aquí en el, en el, en el chat no, no me aparece, no sé, no le sé, pero acá sí veo Carmen Quintana, un saludote, Carmencita, Camila, un besote, ah, Camila, Camila hace la voz de Nefil, la, la novia de Líder Fantasma, y de Urso, de Urso y Dax, es una actriz de dobla, fenomenal, Flor López, oh chicos, un saludote, Ricardo, hola Jazz, dice, dice, hola Jazz, ahí está, ya le contesta la Jazz, Ricardo, este, hola Primazo, hola, ¿cómo estás Richard? Un saludote, un saludote a Valentina, a Dani, este, aquí vamos a ir viendo, este, ah, y se recarga la página, y salen más comentarios, ok, ok, bueno, aquí, aquí vamos a ir viendo los comentarios en el teléfono, yo creo que así también le tendremos que hacer mañana, igual, si gustan preguntar algo amigos, este, aquí vamos a leer, y lo vamos a estar platicando aquí en el chat, hace poquito, Eric, nos hizo el favor de entrevistarnos, ¿te acuerdas? Hace febrero, me parece, y que nos acabamos la hora del programa. Sí, hombre, lo que pasa es que ahora, antes tenía como que más libertad de irme tan largo como quiera, pero ahora en la radio en la que estoy, me cortaron el tiempo, entonces tengo que hacer entrevistas más cortitas. Es lo que luego yo digo, bueno, yo veo streamings de dos horas o más, y yo, yo traté desde el inicio, yo creía que fueran solamente de media hora, para que la gente los pudiera ver y volver a ver varias veces, pero se va juntando mucho, este, pues a la semana, y a la semana, y a la semana, y a la semana, y de pronto tú dices, híjole, es que tengo que platicar esto, 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 ya no me alcanza el tiempo, entonces bueno, de una hora, pero en esa hora tienes que entrar con todo lo que vas a decir, y yo, aunque yo he visto streamings de dos horas, y nosotros hemos hecho, creo que un par de ellos de dos horas, y yo digo que de pronto es mucho material, mucho tiempo, pero pues yo veo que de pronto tú sí te avientas a veces hasta dos horas en algunos programas. Pues si estuviera con Julieta, sí me aventaba a las dos horas, porque netamente, seamos honestos, yo soy como que muy, 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 muy piedra, entonces necesito a Julieta para que me diga, oye, di esto, di esto, otro, bla, 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 o sea, para que ella le ponga el ritmo, y entonces sí me ha viento hasta dos horas. Ahora, el Gabriel Chávez, el señor Burns, ¿te acuerdas? Sí. El señor Burns, que me parece que sigue allá en Monterrey, que se fue a vivir, él vivía aquí en Ciudad de México, y siempre era, pues, la tertulia con él, y en las convenciones del interior de la República, pues, nos topábamos muy seguido, el buen amigo Gabriel, él hace un streaming de dos horas, este, y tiene un buen de público, ¿no? Y digo, híjole, ha vivido mucho, o sea, platica muchísimo, y solo es así su cara, ¿no? A cuadro sale nada más él, no muestra grandes cosas, yo empecé a hacerlo, es que es la imaginación, ¿no? Hacemos los intros, le damos un poquito de sabor, que la gente pueda ver los productos, y que sea algo interesante para todos, ¿no? Gabriel solamente platica con una gran imaginación, pues, ya ves que él es escritor también de libros, y dos horas, entonces yo digo, ay, Dios, este, estamos todavía al principio de esto. Pues, tú también te podrías aventar dos horas, porque tú también tienes un montón de tema, de conversación, nada más, te dice algo tantito, y fum, 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 y esa es la broca conmigo, que yo luego, como 10, 15 minutos después, ya no sé qué decir, necesito como que alguien me diga, oye, y ahora cuenta esto, o algo así. Como llevar un guión también, ¿no? Un, este, pues, hacemos un guioncito como de televisión, un guión por, por, este, por tema, por tiempo, y yo me, me trato de pegar mucho, de, de apegar al guión, pero evidentemente ya cuando ves, surge la idea, y digo, no puedo dejar de platicar esto, y ahí te vas con la idea, y ya, chín, se me está replegando esto, ¿no? Y de pronto cosas quedan sin decirse, y las ponemos para el siguiente programa, pero se van acumulando, porque el siguiente programa a lo mejor es otro tema, ¿no? Sí. Y, bueno, el asunto del guión es que te tienes que apegar a él, porque aparte, entre, entre idea e idea, tienes que de pronto meter videos, o tienes que de pronto, ya ves ahora con lo de la campaña del líder fantasma, pues, hay que poner, pues, el aviso del líder fantasma, que lávense las manos, que el tapabocas, que las vacunas, entonces, sí, se nos va cortando un poquito la, la, este, el espacio, el tiempo, pero, pues, hasta ahorita, fíjate, ya van cuarenta y pico transmisiones, cuarenta y cuatro, cuarenta y algo así, me acuerdo, este, ahora voy a revisar, ya pronto vamos a cumplir un año, un año de transmisión. Dos semanas menos, ¿no? En abril, a finales de abril, se cumplen cincuenta y dos semanas. Que es el año completito. El leto. Sí, este, estamos muy felices, no sé, vamos a hacer yo con un pastel o algo así. A mí me gustaría que todos los que nos hacen favor de vernos, pues, pudiéramos, no sé, regalarles, este, convidarles de ese pastel, algo, algo. Ahorita, con esta epidemia tan, tan, es difícil, ¿no? Dónde, dónde, pues, ver, o. Difícil. Te perdí un segundo. Saludos, este, Camila Antares, saludotes. Fíjate que para hacer una prueba, está, está padre, está nutrido aquí, nuestros amigos del, del Facebook, están aquí viéndonos, es padrísimo. A ver, vamos a recargar la página, porque cuando recargan, salen más comentarios. Dice que se escucha bien y se ve bien. Ah, padrísimo, porque hemos tenido muchos problemas con el audio. Como nosotros filmamos con el, ¿no? Para poderle dar dinamismo a las tomas y poder hacer acercamientos y viajar con, con la cámara. Este, de pronto, filmamos con el teléfono y los micrófonos, casi ninguno es compatible con el, con el, con los teléfonos. Ay, se me desconectó, Erick. Vamos a ver ahorita si lo podemos retomar. Vamos a, no se preocupen, acuérdense que estamos haciendo pruebas. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo le doy? Color y sabor. Ahí está, al aire. Ya estás, otra vez. Desaparecimos dos segundos. Sí, no, está bien, está, está genial. Espero que sí se esté escuchando muy bien, porque la, en la semana pasada, el jueves, tuvimos problemas de audio, inclusive creo que como cuatro o cinco minutos estuve yo nada más hablando y pues no, no se veía nada, bueno, no salía nada. Daniel Becerril, un saludote. Ah, ya. Daniel Becerril, ahorita estoy entendiendo, él es uno de nuestros patrocinadores, tiene un puesto de ensaladas, así un stand gigantesco de ensaladas, muy ricas, este, jicama y todo este rollo, y Pollo Vero, me acuerdo que le dice, sí, dice, mándame un saludo, un saludo para Pollo Vero, este, y las ensaladas del CAP, y el logotipo es el escudo del Capitán América. Este programa está patrocinado por Pollo Vero, Pollo Vero, para... Ensaladas del CAP. Sí, comen pollo y Vero. Comen saludable. Fíjate que tenemos amigos que tienen pequeñas microempresas, negocios, ideas, y nosotros decimos, bueno, pues como aquí no cobran por publicitar nada, pues vamos a ayudarles, ¿no? Y Olinka Carvajal de Colombian Chic, tiene una boutique de pantalones muy bonitos, y pues decimos, pues vente para acá, échale. También, este, está Kari Santiago, Kari Santiago con sus catrinas muy bonitas que hizo para Día de Muertos. No, hombre, ha sido una experiencia, fíjate que aunque terrible por la pandemia, y porque, pues llevamos un año, un año sin ir a eventos. Ay, qué rico. Bueno, sí, te evitas la presión de estar haciendo figuras, y de subir al escenario, y de presentar cómics, pero pues la... No, porque no hago nada, pero tú sí, sí te afecta, económicamente. Económicamente hablando, un año sin ir a eventos, que era nuestra fuente de ingresos principal, la venta directa en público. Afortunadamente, gracias a nuestro público, gracias a Dios, pues las ventas por internet, haz lento. Pero ha sido un año fenomenal, porque pues antes no había programa, no había transmisiones. Entonces yo, una que otra vez aparecía por televisión, o en el Facebook, y publicaba algo, y era mi opinión, y hasta ahí, ¿no? Pero después empezamos con fuerza, y creo que, pues se ha nutrido mucho. Es una experiencia muy bonita, lo que hemos estado ahorita viviendo. Pues ha estado chido. Los programas que has hecho han estado bastante buenos. Me gusta mucho. ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias! A ver, es que aquí estaba contestando ya directamente a una de nuestras fans. Conteste, conteste. Que dice que sí ve los programas, y también los ve en la repetición infinita que se queda en el YouTube, porque en cuanto termine el programa, rápidamente lo pasamos al YouTube, para que la gente lo pueda volver a ver. Yo ahí lo vuelvo a ver, y lo estoy oyendo, y estoy contestando los mensajes como si estuviera, como si fuera uno más de los espectadores. Y debo decir, sin egocentrismo, que cuando me escucho, digo, ¡ay, yo coincido perfectamente con las opiniones que... Dices, ¡ay, qué bonita voz tiene! Pero más que nada, más que la voz o la presencia, es las opiniones que da el conductor del líder fantasma. Oye, Erick, ¿tú cuántos programas llevas? Llevo 225, algo así. Este año va a ser el quinto año que estoy con esto. ¿Cinco años? Ya, como en unos dos meses, llegamos a los cinco años. ¡Órale! ¿Vas a festejar? ¿Qué va a pasar ese día? No, no creo. Bueno, ¿quién sabe? No lo sé, pero pues no creo hacer nada especial. A lo mejor algo como esto, un amigo... No, hombre, pues ¿cuánto hemos vivido con alguien? Órale, no, pues para estar pendiente. Yo, este, debo decir que sí lo escucho el programa, este, tantito antes de que entremos nosotros, mientras estamos arreglando el foro y los efectos en vivo. No sé si viste uno de los últimos donde sale That Punk, este grupo que se acaba de separar de música electrónica. Estábamos oyéndote mientras preparábamos una pequeña maqueta con las dos figuritas y que después una la borrase en pedazos. Como en el video. Ajá. Y eso se quedó ahí en YouTube, que es lo bonito de la magia de que pues ahí queda para siempre, ¿no? Es curioso porque cuando nos han pedido videos para expos, pues ya ves que ahora las expos virtuales, pues parece ser que quisieron jalar, pero como que la gente todavía no, todavía no es muy, no capta mucho la idea. Nos han pedido videos y videos y videos, y los hacemos, los tratamos de hacer como en una sola toma. Y yo me estreso mucho porque no salen como yo quisiera, ¿no? Y hacemos cinco, seis, diez tomas y así como que dices, bueno, esta, ¿no? En una te trabas, en otra se caen cosas, ¿no? Siempre es algo así. Pero en un programa en vivo es algo tan relajante porque, pues bueno, la vida es así, ¿no? Entonces de pronto puede sonar el teléfono o de pronto ladran los perritos o de pronto, o sea, mil cosas, ¿no? Pero lo vas tomando pues como es la vida. Así pasa, ¿no? Y a mí me gusta mucho de pronto, yo no sé por qué, este tipo, esta faceta de mi vida de ser como platicador, comunicador, pues me empezó a agradar mucho. Y al principio sí me cohibía mucho porque en media hora yo dije, ¿qué tal que de pronto volteó al reloj, volteó a ver al reloj? Y han pasado nueve minutos y todavía tengo que llenar 20 o 21 minutos más y te congelas, ¿no? ¿Y ahora qué voy a decir, no? Pero poco a poco, poco a poco, este, ya vamos, se programa en una hora y, este, y lo sentimos que está muy bien, ha quedado muy bien. Mira, ahorita estamos junto con las pantallas, ya nos vemos ahora así uno y otro. Así. Está chido esta pantallita, más estrecha. Sí, ¿no? Así como foto de ovalito, ¿no? Así, de credencial, ¿no? Me estaba recordando, Erick, que, este, ¿te acuerdas allá por el 2001? Ajá. Fíjate tú, hablando que 20 años. Ajá. En Pachuca, Hidalgo. Sí. No me acuerdo el nombre de la expo, pero fue en un convento de, de, un convento muy antiguo, un convento, una escuela de arte que en algún tiempo fue un convento de monjas. En donde nos chorearon, nos chorearon que se apareció una monja, pero estuvimos ahí y no, no salió nada. Sí, 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 sí. Ahí nos conocimos o ya nos conocíamos. No sé. Pero ahí ya nos conocíamos. ¿Ya nos conocíamos? No. Yo me acuerdo, ahí ya conocía yo, conocía yo a Rubén, conocía a este, conocía yo al pirata, al pirata, Iván, Iván, Iván Vázquez, si nos estás viendo, amigo, Iván Vázquez. ¿Fue el pirata? Sí, ahí andaba el pirata, el pirata plus, nuestro pirata de confianza. Sí, me acuerdo, estuvo muy padre esa convención, más que nada por la, por la convivencia, porque separaban como dos, tres personas en el evento, pero, pero estuvo chida, la convivencia estuvo muy chida. Sí, había una muchachita disfrazada de Chun-Li, Carolina, Carolina algo se llamaba, había un club de fans de, 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 de las series de anime, estaba el pirata, estaba yo, estaban ustedes también con, algún club también como de Evangelion, sí, y este, el chico este que desafortunadamente acaba de, de, de adelantarse, Cipriano San Juan, con sus disfraces, ¿no?, de, de, de Predator y, y había otros. ¿También estaba ahí? Sí, pues él es de ahí, bueno, era de ahí, y Iván, Iván, este, Ian Hodgkin, que iba de Guyver o algo así, un, un otro personaje así de, y traían sus trajes, este, creo que dio una plática, ya anduvieron ahí un ratito. Sí. Pues estuvo muy buena, de hecho, me acuerdo mucho justamente por la, por la noche de que nos llevaron por ahí, por, por varios, este, pasillos, ¿no?, del, del, del convento y a la azotea y un montón de cosas para buscar a la lamentada monja. Andamos en búsqueda de la, de la monja, este, que se ahorcó o algo así, y yo, yo tengo fotos, tengo fotos de entonces. ¿De la monja? Acuérdate tú, no, de la monja no, pero sí de nosotros buscando a la monja, si no ya sería algo paranormal, pero me acuerdo mucho porque todavía las fotos eran, eran fotos, o sea, creo que todavía no nos llegaba con fuerza las cámaras digitales, eran de rollo y yo tengo las, las impresiones, fíjate que nos hubiéramos preparado a saber que íbamos a platicar tan bonitas experiencias, buscar las fotos y, este, dice Roberto Vladimir, esta transmisión también va a durar una hora, ¿de quién ya son 225? Depende, depende de sus likes. Ah, sí, sí, si hay likes, acuérdense que nos patrocinan las ensaladas El Cap, con el buen amigo Pollovero. Ok, sí, si hay likes, órale, seguimos, ¿no? Si no, pues ya. Falta que se, se dejen venir, ¿no? Como avalancha. Pues estaría chido. Sí, fíjate, precisamente ahora que mañana vamos a platicar con el ingeniero Juan Manuel, este, una situación muy parecida con lo de las fotos, porque también, creo, yo fue en 2005 y me tomé una foto, creo que fue la última foto que yo recuerdo haber tomado la foto y llegar y revelar el rollo, que fue en el árbol del tule, un árbol milenario que existe allá en Oaxaca, es un árbol con un tronco gigantesco que data de cuando los tiempos de Cristo, ¿no? Allá tiene como dos mil y pico de años. Entonces, este, tengo la foto de esa expo y, este, mira, hola, hola, dice Jumbu Gato, ella es de Pachuca, creo. Hola, Jumbu, ¿cómo estás? Un saludote. Esto es una prueba porque mañana tenemos el programa en vivo. Bueno, esto es en vivo también, ¿eh? Saludos a Pachuca. Saludos a Pachuca. Muchos fans, allá se hace la Tuzocom, una expo. Ajá. Sí, yo me acuerdo que los pastes, ¿te acuerdas los pastes? Eso fue lo mejor del... Las empanaditas estas de... También nos llamaron unos paquitos en la noche, que estaban chidos. Sí, los pastes que ahora ya en el centro, en el centro de la Ciudad de México ya te encuentras de la misma cadena de pastes. Ahí están los pastes Kikos. Pastes Kikos. El del actor este, ¿cómo se llama? Sergio Corona. Ese mero. Todavía vive, ¿verdad? Sí. No me acuerdo. No, es angustia la mitad del año pasado y todo el inicio de este año, porque desafortunadamente pues te enteras de gente que se adelanta, ¿no? No tuviste ni tiempo de volverlos a ver o de saludarles y de pronto te enteras que pues ya no lo volverás a ver. Y este, más que nada eso ha hecho que de pronto nosotros sigamos con el programa pasando lista todos los jueves con todos nuestros amigos, porque este, pues no sabemos en qué momento, ¿no? La ruleta rusa nos vaya a llegar a nosotros o le toque a nuestros, a nuestros este, bellos amigos. Eso es lo que yo también estaba pensando. Que uno ya no sabe, ya no sabe quién va a seguir. Esto me, me agarró muy, bueno, esto lo sentí demasiado con, con, con Rubén. No pensé yo que se fuera ahí tan pronto. Rubén Armenta, el monito, buen amigo, dibujaba horrible, horrible, pero entre extrañaba en eso realmente, pues las ganas de hacer las cosas, aunque tu técnica no fuera tan buena. Yo conozco gente que dibuja sublime. Sublime, dices, ¿cómo es posible que con esa calidad de dibujo no hagas algo? Ah, luego, es que ahorita tengo una banda de rock y tengo otros proyectos. Ah, bueno. Y Rubén dibujaba muy feo, pero de alguna manera, pues, ¿cuántos números logró? Creo que pasó de los 15, una cosa así, y con un tiraje de números cada uno de menos, de mínimo. O sea, porque ahorita, pues, ya hay gente que hace webcomic o que hace sus propios cómics y, pues, imprime, pues, ahí como le van pidiendo. Pero en un momento tan difícil como fueron los años 90, Rubén ya, ya, pues, tenia su cómic en varios lugares de la República y, efectivamente, no recuerdo, la verdad, desconozco totalmente la enfermedad que él empezó a padecer. Y, pues, igual en las ferias del libro era, era, era muy triste verlo, triste y al mismo tiempo inspirador, porque llegaba con bastón, luego llegaba con una andadera, y llegaba y decía, y seguía, abría su stand, tenía sus cómics, él tenía de pronto un modo muy difícil de ser y yo nos peleábamos muy seguido. O sea, de pronto no coincidíamos. Misionero. Yo, como soy bien nice, me llevo bien con todo mundo. Bueno, este, así pasa. Y es, es, yo digo que es parte de la nueva, de la nueva normalidad, que hay que aceptar las cosas y a la gente como es, ¿no? O sea, tú no puedes de pronto cambiarlos. Yo le decía a Rubén, oye, Rubén, pues, es que intenta vender algo más que el cómic, el personaje del monito, lo puedes diversificar hacia una línea de productos como lo hacemos con Líder Fantasma. No, pues, nos decía de todo, este, es que estás poniendo a tu personaje, es que yo prefiero hacer un cómic que hacer muñequitos o hacer playeras. Pues yo le decía, pues, es que yo prefiero pagar una habitación de otro y, por decir también, este, un café por la mañana en las convenciones a las que vamos. Y cuando los stands no me los quieren dar gratis, pues, tengo que pagar por ellos, ¿no? Y la verdad es que Líder Fantasma paga por todo eso, ¿no? Entonces, este, pues, Rubén era de, yo soy dibujante pobre, ¿no? Este, me dame chance, ¿no? Y, pues, mucha gente lo veía con gran interés. Ok, te voy a dar chance. Y, pues, bueno, pues, luego le iba bien, luego le iba mal. Entonces, ahí era donde discutíamos. Le digo yo a Juan Manuel que en el escenario nos peleábamos para dejarnos de hablar. Y antes de que acabara la presentación, algo decía él o yo que de pronto nos volvamos a contentar y ya vamos a ser amigos, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo de varias veces en que según ustedes ya estaban declarados como enemigos incondicionales y luego los veías otra vez ahí como si nada. Era, era curioso. Yo, yo siento que, que él, él tenía todo para triunfar, pero de pronto algo no lo dejó triunfar. No sé exactamente. Y a lo mejor ese agüe era el mismo. Cuando yo se lo decía, pues, no le gustaba oírlo. Pero tenía de pronto también su forma de ver la vida, ¿no? Y como la tiene cualquier. Y yo afortunadamente debo decir, queremos hacer un programa especial de Rubén Armenta, del monito, con involucro al monito, al monaje. Pero, pues, hay que, hay que platicar con la familia de él porque, pues, bueno, no sé cómo esté la cosa, ¿no? Yo, yo tengo entendido que, que, pues, este, su obra queda y, pues, obviamente ellos la, la tienen, ¿no? Pero, este, si, 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 si es así como que el buen amigo Rubén nos peleábamos, pero cuando ya le tocó, estábamos en un lapso en el que éramos muy amigos. Afortunadamente, ¿no? Éramos muy amigos. Después de que, pues, platicaba él que por qué, o sea, bueno, la gente nos decía, ¿por qué no? De tanto que se pelean, ¿por qué no hacen un cómic el líder contra el monito, no? Como este Batman contra Depredador o Alien Depredador, así, ¿no? Freddy Krueger contra Jason. ¿Por qué no hacen líder fantasma contra el monito? Y hasta Pedro Rodríguez Helsing hizo una portada apócrifa y la subió a Facebook y la gente ya decía, ¿cuándo sale? Porque yo lo quiero. Y yo le dije a Rubén, hay que hacerlo, Rubén. ¡Ah! Te cuelgas de mi fama. Me estás colgando de mi fama. La gente lo pide. Y este, y no, no quería, no quería. Ese fue motivo de otro pleito. Pero ya al final, desafortunadamente, al final, ¿qué te gusta? Meses, meses antes de su fallecimiento, que fue así también, aunque uno lo veía muy amolado. Un saludo para Iván Sosa, Iván Sosa de Tecamac. Un saludote. Este, dijo, sí, líder, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, líder. Y ahí en una expo en el Centro Cultural Santos Goyado, estuvimos, fue la última vez que nos vimos, platicamos, estaba Hannibal Brown y decía, este, nos decía, ustedes que están aquí, que se pelean, siguen siendo amigos, si no, no estarían aquí platicando. Y decían, no, es que nos peleamos a cada rato, señor Hannibal. Y ahí me dijo, sí, lo vamos a hacer. Estaba este, el brócoli, este, Alberto Hernández, el brócoli y todo. Y nos dimos un abrazo cuando ya se iba. Nosotros estábamos desarmando todo nuestro escenario y él ya se iba. Nos dimos un abrazo y me dijo, vamos a hacer ese cómic. Y sentí el abrazo así como de esas cosas raras, ¿no? Raro. No fallece inmediato. O sea, faltaron unos meses. En junio, me parece, una cosa así. Nos íbamos a volver a ver en una expo en la Gustavo Amadero, en la explanada. Y, este, pues fallece el buen Rubén. Inclusive la mesa de al lado, la que nos tocaba al lado era Rubén. Y fue póstuma ahí. Pusieron los cómics y el mantel blanco, flores y todo rollo. Y, este, cosas de la vida, ¿no? Que dices, híjole, tanto tiempo de esto entre pleitos y lo que tú quieras. Cuando que pudimos haber hecho mucho. Y, este, y pues bueno, pues ahora ya, porque yo dije, tú escríbelo y yo lo dibujo. Y lo sacamos adelante, ¿no? Pero las cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Pues ahora hay que sacarlo póstumamente como homenaje. Dígate que me lo han pedido mucho. No sé qué tanto, porque pues yo, yo pondría las experiencias, porque algunas lo platicamos ya cuando ya más o menos quiso o me escuchó, porque yo le platiqué una historia. Él quería hacer otra. O platicaba otra, pero pues decía que no, porque será su personaje. Bueno, entonces, inclusive hay un cómic póstumo. Hay un cómic póstumo que salió solo para la internet. Después lo compilaron y ya lo vendieron, digamos, físico. Donde una idea parecida salía y aparece el líder fantasma en el cómic del monito y aparecen como mil personajes de los cómics. Y, este, y ya no Rubén ya ni lo vio, o sea, ya lo terminaron un equipo y lo terminaron. A mí me honró mucho que apareciera el líder fantasma, porque pues yo ni sabía. Yo cuando vi copas ahí, este, salen como mil personajes que van a pelear contra el depredador, creo, una cosa así. Ya sabes, ¿no? Que el monito siempre peleaba contra Spawn o peleaba contra el hombre de araña. Y, este, por ahí, luego lo vamos a enseñar ese cómic. En el sitio de Rubén, ¿no? ¿Cómo se llama? Monitonía. Ajá. Ajá. Estaba ahí, iba subiendo una página cada, cada X tiempo. Y, entonces, pues, bueno, fallece Rubén ahí y el equipo lo termina. O sea, le da un final al cómic. Y ahí salen, te digo, el Meteorix y sale, este... Uy, todos los personajes de los cómics independientes y sale el líder. Ah, te quedas guau. Porque acuérdate tú que el líder salió en el cómic del monito número nueve o en el diez. Uno de esos, no me acuerdo. Y ahí estuvo el personaje, ahí interactuaron. Pero se quedó mucho. Y total que, pues, ahorita sería cuestión de que, pues, si los fans lo piden y la familia de Rubén acepta, porque ahí sí no sé, pues, digo, yo no sé quién se quedó con, pues, al mando de lo que es el monito, ¿no? O sea, pues, digo, a mí se me hace un personaje muy bueno como para que, después de la muerte del autor, pues, el personaje también muera, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí sí ya ellos, ¿no? Pues, sí, lamentablemente esa es la cuestión, que uno ya no sabe cómo va a continuar la obra, si es que va a continuar. Y aunque a uno le gustaría, pues, hacer un homenaje o algo así, pues, hay que tener en cuenta justamente lo que estás diciendo. Hay que tener en cuenta lo que diga la familia. Digo, yo, de pronto, me gustaría solamente por el hecho de no dejar ese renglón vacío, esa hoja vacía, de que la gente lo quiso ver. Y me acuerdo que alguna vez platicamos así, ya sabes, ¿no? En Oaxaca o en Guadalajara, no me acuerdo, en alguna expo, al terminar nos fuimos a cenar y platicábamos, oye, ¿y si ponemos esto en el cómic? No, 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 mejor ponemos esto. Oye, acuérdate aquella vez y parte de nuestra vida y de nuestra rencilla y de nuestros inicios queríamos plasmarlo con el matiz y, digamos, con esta fantasía de que se le era el monito y yo el líder fantasma, ¿no? Y anécdotas muy graciosas que nos llegaron a pasar a los dos. Muchas que él platicaba que a él le pasaba, ¿no? Y creo que ahí te quedas pensando, ¿por qué se desperdicia tanto el tiempo? Porque ahorita, pues, ya no hay forma, ¿no? O sea, de poder decir, ok, que se trate de esto, ¿no? Y, bueno, a final de cuentas, pues, sí, yo no sé si alguien se quedó con los derechos, la familia yo me imagino que debe de ser, para poder comentarles, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué no se hace? Y, pues, bueno, se da una regalía de un personaje que, pues, tiene ya rato que nadie ve un cómic. Algo nuevo estaría padre, estaría bonito que lo aprueben y adelante, ¿no? Que salga. No creo que sea importante. Yo creo que si te acercas con ellos, algo puede salir porque él no ya lo tienes. Entonces nada más hay que ir a ver que te digan que sí y si se niega, pues, pues, pues ya, ya fue. Eso ya estaba. Así es. Oye, pues, qué padre, qué gusto nos la hemos pasado platicando. No sé cuánto llevamos. Ah, 41 minutos, también te va marcando aquí. Tiene, tiene un contador por aquí que dice 41 minutos con 35, 36 segundos. Este, sí están, está padrísimo, la gente lo está viendo. Que, que no les avisamos porque, pues, ya ves que luego estos enlaces ni siquiera se pueden lograr, ¿no? Entonces, este, qué bueno, qué bueno que están ahí, amigos, amigas. Así es. Pues hay que hacer algo, aunque no sea un cómico o no sé qué se puede hacer, pero yo creo que sí, pues, sí necesitamos hacer algo para, para recordar a Rubén. En poco tiempo va a cumplir, me parece que como dos años ya de, partió, porque fue como en junio. No podíamos creer cuando pasó, pero, este, porque como tú bien dices, no, 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 sí lo veías muy amolado, este, y yo en la Feria del Libro del 2000, del 2017, me parece, todavía le dije, este, realmente, Rubén, porque estábamos peleados, ¿no? Dije, mira, la vida es corta como para pasársela de pleito, ¿no? Si yo alguna vez te dije algo que te molestó, que te ofendió, te pidió una disculpa, y créeme que, pues, yo, yo reto tu forma, y tú son, y me dijo, gracias, líder, te lo agradezco mucho, ¿no? Qué bueno, que, que seamos amigos, y yo lo veía muy amolado, y decía, pues, es que, o sea, ni modo de pelear con él, ¿no? Y, y cuando ya me dijo, oye, líder, me puedes, es una anécdota, ¿no? Que nos pasó, y de eso está, de, 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 de testigo, nuestro amigo Daniel, Daniel García, también dibujante, animador, este, que cuando, cuando crees que no puede ser, pues, algo más extraño o peor, nos dijo, ¿me pueden acompañar un segundito en catedral? Viene por mí mi hermano, nos dijo Rubén. Sí, ok. Y ya nosotros nos vamos en el metro, porque él ya estaba muy amolado, y de pronto, llegó el hermano en una motocicleta. Oh, ¿cómo crees? Y sí, este, puso su andadera, se subió atrás de él, y dijimos, Dios mío. Pues sí, y así se fueron. Pues sí. Y tú dices, oye, pues, yo pensé que venía en coche, ¿no? Pero era parte de esa idea osada de vivir de Rubén, que le decíamos, ¿qué va a hacer de ti en el futuro, Rubén? Pues ahí está, vivió como quiso, hizo lo que quiso, tuvo los amigos que quiso, los amigos que lo quisieron. Estuvimos ahí en su funeral. Fíjate, este ya fue como el primer programa del monito, ¿no? Que ya vamos a platicar así de todo lo que fue nuestra experiencia, nuestra vivencia con Rubén. Pero, pues, donde esté, pues, un saludote. Y si hay Facebook, pues, todos los jueves a las nueve. Y a las seis es el tuyo, ¿verdad? Sí, así es. A las seis hay que nos vea, y, pues, pronto lo alcanzaremos, tal vez muy pronto. Pues, quién sabe, uno no sabe. Nunca se sabe. Pero, pues, bueno, esa es parte de lo que va a ser el programa. Hay que hablar también con la familia para ver si nos permite. Del buen Rubén, porque ahorita esto es solamente esa anécdota. Y también como parte de homenaje de un buen amigo. Y que nunca se rindió con todo en contra. Y nunca lo vimos rendirse. Todo. Pero nunca se rendía. Eso es algo que muchos dibujantes deben tomar en cuenta. Así es, tienes toda la razón. Porque ahí también, en esa vez que fuimos a Pachuca, también ahí estuvo Rubén, me acuerdo. Estuvimos en la misma casita. Me acuerdo que nos contaron una historia de miedo de unas brujas. Y luego había como unos sobrecitos rojos de no sé qué en las ventanas. Y nos pusimos a quitar los sobrecitos rojos de las ventanas a ver si te aparecía la lamentada bruja. Y el Rubén, no, 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 deja eso. Y los quitamos. No. A ver qué pasaba. Yo no viví esa parte porque yo, a mí me hospedaron en una habitación, en una casa. Y conmigo Cipriano. Y también todo lo que agradecerle al buen amigo Cipriano. Esa historia me la contaron. Que el pirata quitaba los sobres, ¿no? Para ver si caía ahí la bruja. Ajá. ¿No? Y Rubén, no, no, espérate, pon los sobres. Y ustedes pues también y listos ahí para ver si algo se aparecía. Y hasta nos dormimos justamente en el cuartito donde estaban puras ventanas. Teníamos una ventana en cada pared alrededor de nosotros. A ver si hacía, si salía algo, si se nos aparecía, si entraba. Estábamos medio weyos porque pudo haber entrado otra cosa que no era bruja. Pero bueno. Pues vete tú a saber, ya ves qué hora ya no se sabe. En el convento anduvimos buscando a la monja. A ustedes les toca esa experiencia de la bruja. Y no... Pusimos a contar historias de terror dos de la mañana o algo así ahí en el convento. Sí. Híjole, no, hombre. Y eso fue hace 20 años. Hace 20 años. Cuando yo era joven y bello. Tenía todo por vivir. No, hombre. No, hombre. Bueno, debo decir que esa expo... No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Es que... Sabéis, era el organizador, me acuerdo. Hubo un ciclo de conferencias. Estaban los vendedores. Y me acuerdo que... ¿Aló, aló? 2001, sí. Ajá. El... 2002. Pero el... Digamos que su aparición, su nota periodística, su aparición en el mundo, fue en el programa de Broso, en el Manero. Ahí en noviembre, me parece, de dos mil... Dos mil uno. Este año se están cumpliendo 20 años del personaje. Y me acuerdo que a esa expo ya llevaba yo figuras, tarjetas... Cuando tú fuiste a la primera TNT, ya lo conocíamos, ¿no? TNT... Acuérdate que la primera fue la Tocom, en Toluca. Yo ya te conocía, ajá. Según yo, ya te conocía antes de la primera TNT, porque en la primera TNT, ya, este, vaya, ya íbamos los dos conocidos. Y la primera TNT también fue en dos mil uno. No, fue como hasta dos mil... No me acuerdo, ¿qué año fue? ¿Ah, sí? Dice Camila Antares, a ver, Eric, dice Camila Antares, la voz de Nefil, ¿cómo encuentro a Eric? ¿Qué días transmite? Tú aviéntate tu comercial, amigo. Ah, mira, ya puso Yasmín, que transmite todos los jueves a las seis en Roboto.mx. Así es, hay una página en Facebook que se llama Roboto.mx, Roboto con doble T. Y ahí, todos los jueves, aproximadamente como a las seis de la tarde, comienzo mi programita. El día de mañana, déjame hago un anuncio, nada más abro mi agenda. Chum, chum, chum. Adelante. Abrir. Y... Ok, mañana jueves 18 de marzo, jugando con las personas de Egbalam, sí, que traen un nuevo proyecto, parece que van a sacar su cómic impreso ya, parece que una imprenta o algo así les compró el proyecto. Todo esto me voy a enterar mañana, ahorita realmente solamente tengo conjeturas, pero mañana a las seis de la tarde, ahí en Roboto.mx, me pueden ver en esta charla que voy a tener con los de Comic Clan y el proyecto este de... Ok, que bueno, porque dice, a mí me abusó Facebook y de inmediato me vine para acá, porque está muy interesante. Yo debo decir que aquella ocasión que me entrevistaste, andaba y fue las semanas más intensas de lo que me ha tocado vivir en 42 años, porque tres de mis familiares les dio el COVID, entonces me fui a cuidarles y pues así con todas las medidas de precaución. Y en ese momento, creo que fue la primera semana, teníamos la entrevista, que afortunadamente se veía telefónica, entonces pues ese día pues creo que ni rasurado estaba. Pero entonces, este, me acuerdo que muchos de los que nos siguen en el programa de Líder, escucharon tu programa y quedaron cautivados y dijeron, yo tengo que verlo porque tiene muy buena información. Entonces ya ahí te mandamos seguidores. Qué chido, qué padre. Y a Jazz y a Eric para verlo, órale, Salvador Aceves, hola, un saludote Salvador, hola. No, pues es que es lo que te digo, que pues no sé, estamos yo creo que al principio, al principio de una nueva era, de no sé, pues antes todo esto que estamos haciendo ahorita vía internet, lo hacíamos en los stands, que había todo nuestro exilio, o sea, ahí platicábamos y todo, nunca nos imaginamos que tendríamos de pronto. Porque cada jueves, o sea, bueno, el guión se empieza a escribir desde que termina el programa y ya para el martes, miércoles, empiezas a preparar los efectos o de qué se va a tratar, cómo va, qué vestuario y tienes que estar listo e impecable a las nueve de la noche porque mucha gente está apuntando y listos. Entonces, como por la transmisión número cuatro o cinco, nos llegaron mensajes donde dicen mis actividades y programa en la televisión, en la pantalla grande de mi sala y nos sentamos a programa. Para mí fue un impacto porque dije, Dios mío, yo pensé que solamente pues una comunidad de gente que está con su teléfono o con su computadora guardados abajo del escritorio y ahora resulta de que estás en la casa de la gente y están muy a gusto, pierden un programa. Entonces, pues estamos al principio y yo veo que tú has hecho una brecha gigantesca. Pues, oye, imagínate cuántos programas, ¿no? Cinco años de programas, vamos a cumplir el primero y tú ya llevas cantidad. Es necesidad de no dejarlo. Híjole, bueno. Créeme que yo he estado a punto cuando fueron estas tres semanas de febrero, semanas intensas, raras, antropológicas, metafísicas, extrañas. Y ya luego les contaré bien cómo. Yo pasé por la boca del monstruo y no me contagié. Inclusive tengo la prueba del COVID, la prueba que te hace el gobierno negativa, porque un día me sentí muy mal. No sé si fue somatizado o me dio un resfriado o algo o un agotamiento. Creo que fue más bien un agotamiento crónico. Entonces, pues me fui a hacer la prueba y salía. No tiene. También es así que como a los dos días ya estaba yo otra vez como tigre, ¿no? Ahí listo en la acción. Pero finalmente sí lo piensas y dices, híjole, ¿será necesario seguir haciendo el programa? Y tú ves que empieza el programa y rápido llegan los seguidores y te opinan y son 200, 300 comentarios. Entonces, pues realmente debo decir que en esas tres semanas hacer el programa me mantuvo como muy, muy sin que te volvieras, sin que te deprimieras. Y no sé si eso también ayudó porque el ánimo de mis de mis familiares estaba siempre arriba y aquí vas a empezar el programa y de qué se va a tratar el programa. Y ya no te los veías que le estaban viendo otra vez en su celular. Entonces, pues yo creo que eso eso ayudó muchísimo a que a que bueno, eso y los medicamentos y los tratamientos que les dieron. Porque aguárate tú que para el COVID diecinueve, pues no hay no hay medicina que lo cure, ¿no? Entonces, pues afortunadamente salimos adelante y fue una experiencia difícil, ruda, muy intensa, pero el programa como tal a mí me ayudó a mantenerme coherente y alegre. Porque también era en el momento en el que veías que toda la gente saludaba, opinaba, preguntaba. Porque yo me tuve que salir de muchos grupos. Sí. Exactamente. Y la salud, ¿cómo se dice? Emocionar. Es importante también. Exacto. La alegría, buen ánimo. Y el programa, pues nunca, nunca quise de pronto, pues a rendirme, ¿no? Yo dije, bueno, hasta donde tope. Y si de pronto es más difícil de lo que estamos viendo, porque yo tenía un ejército de familiares atrás, pero ninguno entraba a la casa, ¿no? Entonces, mandaban mucho auxilio, mucha ayuda, bendiciones, que debo decir que eso es una de las cosas que más aprecio, de que la gente de pronto te manda su buena vibra. Y yo creo que eso también ayudó muchísimo, porque pues hemos visto casos tristes y terribles donde la gente pues le da el COVID y pues ya no la cuenta, ¿no? Entonces, eso es triste, terrible. Entonces, yo lo que sugerí, me voy a ir preocupando como vaya subiendo lo difícil, ¿no? Y afortunadamente, pues mis familiares pasaron la cuarentena con unos dolores increíbles, pero salieron adelante y ya estamos, ya estamos otra vez. Tengo Salvador Aceves. Me perdí los demás programas de estar en directo, pero ya estoy aquí. Ah, ok, Salvador. Pues los de Líder están en YouTube. O sea, tú te vas a Líder Fantasma y te aparecen los cuarenta y pico de programas. Y los de Eric también los tienes, ¿verdad, Eric? Tienes ahí en otras plataformas, tienes varios de tus programas. Sí. También está en YouTube. Todos los programas. Ay, creo que se nos congeló. ¿Se congeló? Se congeló la imagen, pero sí te escucho. Ahí está, ya estás. Ahí estamos. También de vez en cuando nos ponemos a jugar videojuegos en el Twitch. Por si no tienes que decir con su vida. Ok. Pues, mira, que fue una prueba exitosa. Estamos llegando en el minuto cincuenta y siete con cuarenta y cuatro segundos. Yo creo que vamos a terminar los sesenta minutos. Nos faltan como tres. Y entonces, pues, entonces, cuéntanos, Eric, en tres minutos, este, ¿por qué te dedicaste a esta situación? ¿Te gusta, te apasiona, tú lees cómics? Cuéntanos, cuéntanos. Yo, bueno, desde niño me han gustado los cómics. De hecho, yo me metí a estudiar diseño gráfico justamente porque en algún momento yo me quería dedicar al cómic. Nunca lo he hecho, pero me quería yo dedicar al cómic. Y justamente si recuerdas por el año 2000, 2001, que me empecé a meter a las convenciones de cómics fue justamente porque me gustaba mucho la animación japonesa. De ahí dije yo, ¿cómo le hago para meterme a las convenciones de cómic y para poder estar ahí en este mundillo, en este medio? Y dije, pues, vamos a meternos con un club de fans. Y entonces armé el club de Evangelion. Y de ahí, del club de Evangelion nos fue bastante bien. Sacamos nuestra revista. Sacamos dos números de nuestra revista. Y ahí como que sentí que me gustaba el periodismo. O sea, pero no periodismo real, sino periodismo ñoño. O sea, hablar de cosas que me gustan, hablar de las series que yo veo, hablar de los animes que yo veo, etcétera, etcétera. Total que ahí paró la cosa por un momento. Después me metí a otro proyecto de TV. Y ahí también hice exactamente lo mismo. Estar hablando de cómics, bla, bla, bla. Total que, para no ser el cuento muy largo, esto de Roboto surgió porque un amigo en común, el buen Garrobo y Julieta me dijeron, me dijeron un día, lo que pasa es que nosotros nos reuníamos y platicábamos, ¿no? Y platicábamos de cómics y todas las cosas así. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto mismo que hacemos, pero lo subimos a radio? Y entonces resultó que por azares del destino nos invitaron a una entrevista con una estación de radio que se llama UTA Radio. Y ahí los tres estuvimos, estuvo muy genial, nos les pasamos muy chido y dijimos, bueno, pues vamos a continuar esto. Y pues de ahí... ¿Hora por segundos? De ahí surgió hace como cuatro años. Y aquí andamos. Comunicador de cómics, de temas ñoños. Y en algún día dibujaré un cómic antes de morir. Ah, pues ese día va a ser genial y espero verlo, espero verlo y tenerlo en mis manos, ese cómic. Y bueno, pues muchas gracias, Eric, qué bueno que nos platicas, mira todo, en un segundito nos platicaste toda esta cápsula de tu vida, de cómo, cómo, este, pues arrancas con todo esto. Y que pues de pronto, pues sí la pasión por las comunicaciones y periodismo. Y luego los... Se imaginan notas rojas, o económica, o vida y estilo, pero por realmente este tema de los... Y yo creo que este tipo de noticias también la gente lo necesita, ¿no? Cuando fui a la escuela a estudiar diseño, no nada más te enseñan diseño, sino te enseñan comunicación. Entonces ahí hice un poquito de radio, ahí hice un poquito de video y todo esto. Entonces medio, más o menos, como que tiene que ver con mi profesión, más o menos. Ok, no, pues ahí está. Pues Eric, muchas gracias, te lo vuelvo, podemos decir que fue totalmente satisfactoria. Falta ver si esta plática, esta conversación de una hora y un minuto la podemos meter al YouTube. O sea, pescarla y meterla al YouTube para que no se pierda, para que se mantenga ahí para siempre. Y pues bueno, estamos en contacto y necesitamos volver a hacer una como esta, pero ya más planeada, más en forma. Y a mí me encantaría que estuvieras con nosotros aquí en el foro de Líder Toy e Instalaciones del Oriente. Pues mañana no se pierdan, amigos, la plática con Juan Manuel. Me imagino que es en este formato. Perfectísimo. Aquí estamos, cuando quieras. Nos conectamos. Ok, amigo, cuídate mucho y nos estamos viendo muy pronto. Ahorita nos mandamos mensajito. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, que estuvieron con nosotros en esta prueba gravitacional de cómo hacer una plática con dos personas a distinta lejanía, o sea, distantes uno de otro. Porque mañana a las nueve de la noche, jueves, jueves 18 de marzo, es el día de la expropiación petrolera, ¿no? Para tener la convención, imagina. Eric, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao, chao. Como dice Líder Fantasma, esto apenas comienza. Bye. Hasta luego, amigos. Bye. Le doy clic en salir, ¿verdad? En salir.